Saludos amigos ípicos de toda Venezuela y América Latina, quien tiene nuevamente el inmenso placer Antony Castellano, mi certificado de locución 40606 para efectos de Conatel, con el microinformativo Hoy, domingo 23 de diciembre del 2012, felices y contentos Venezuela, continuando la seña de ganadores para todos ustedes Y orientándoles en el 5 y 6 nacional, vamos con los retirados, hoy 12 competencias interesantísimas Para todos ustedes que están conectados a través de tuipismo.com Venezuela y en la edición José Ibáñez En la primera competencia no participa el número 4 el Príncipe y el número 5 Pedro Ponciano Número 5, 4 y 5 no participa en la primera competencia Luego en la sexta competencia no participa el 10 de Winner Horse Número 10 no participa en la sexta competencia de hoy domingo Y en la séptima competencia primera válida no participa la número 8 Catira Sore número 8 En la lista oficial, les activé la etiqueta especial, la más consultada para todos ustedes que están conectados Envíen desde este preciso momento la etiqueta especial Son tres informaciones al código 5009 de Antony Castellano Con mucha fe para todos ustedes a nivel nacional Les activé la etiqueta fijos, hay tres super fijos y uno de ellos va a parar muy bien Y la etiqueta marcas, usted se halla el 5 y 6, hace su macuare, remata la pizarra, juega las tablas Yo les recomiendo enviar la etiqueta marcas en S, terminando en S al código 5009 Están todas las marcas de Antony Castellano desde la primera hasta la última competencia Primera válida, una competencia muy interesante, una competencia nada fácil Mis marcas son la número 1 Simbiosis, una yegua que no le tome en cuenta en su debut Atraviesa buena condición y va a mejorar muchísimo esta yegua La acompaño con la número 6 The Fly Woman Esta yegua debuta con buenos apronte Uno de ellos, 200 en 13, los 400 en 26, 3, los 600 en 39, 2, los 800 en 52, 1, el kilómetro en 64, 3 y los 1200 en 78 Muy bien, para esta yegua de Fly Woman, cortesía de Alí Gallardo, el timekeeper que nos asesora en el hipódromo de la rinconada Luego nos quedamos con la otra debutante, una leona, la yegua viene bien, buenos apronte para una leona La número 7 Y la acompaño con la número 11 Cesarina Porque esta yegua atraviesa excelente y magnífica condición Los 600 en 43, 3, los 800 en 56, 3, el kilómetro en 70 Los 1200 en 84, 3, muy cómoda y bien La número 11 Cesarina Ahí está la ganadora de la primera válida Allí corre la etiqueta especial Envíen especial al código 5009 Y ahí está la información de Anthony Castellano 1, 7, 8, 11 En la primera válida En la segunda válida, una competencia nada fácil Mi fórmula bellangélica, buena condición Se mantiene fina en la cancha Guiliana, la número 5 Perdió una increíble, se mantiene bien La número 6, Pacific Lady Número 6, no le tome en cuenta su último compromiso Y la número 10, Kamahaka Kamahaka, número 10 Porque esta lleva a venir duro en los metros finales Allí está la ganadora de la segunda válida Para el 5 y 6 Nacional 4, 5, 6, 10 En la segunda válida para el 5 y 6 Nacional Siguen enviando la etiqueta especial Al código 5009 Y la etiqueta Fijos Venezuela Hay tres informaciones para todas las personas Que están súper conectadas A través de tuipismo.com En la tercera válida Aquí corre mi imperdible El número 8, hermano Gots Número 8, este caballo descansado En su último compromiso Lo hizo de forma extraordinaria Se mantiene bien Repite Santiago González Su apronte 400 en 26, 3 600 en 39, 3 Los 800 en 52, 3 El kilómetro en 65, 4 Y los 1200 en 79, 4 Muy bien Avala la imperdible A través de tuipismo.com El 8, hermano Gots Fijo como la línea Del 5 y 6 Nacional En la cuarta válida Se han enviando la etiqueta especial Al código 5009 Son tres informaciones De igual manera Enviando la etiqueta Fijos Venezuela Hay tres, tres informaciones En la cuarta válida Una competencia pareja Juan David El número 2 El caballo corrió muy bien En su segunda presentación Descansado Lo acompaño Con el número 10 Princes Samu Número 10 Y el número 11 El de Luciano Número 11 Porque este caballo Va a ser muy jugado Atraviesa buena condición Y se le puede venir nuevamente De punta a punta Pareja Esta cuarta válida Para el 5 y 6 Nacional En la quinta válida Una competencia interesante Hoy las competencias Están súper pareja Hay que confirmar En el carrera a carrera Enviando A1 A2 A3 Al código 5009 Y ahí están las informaciones De Anthony Castellano En el carrera a carrera Enviando A1 A2 A3 Hasta la última competencia Al código 5009 En la quinta válida Monster Pine Una yegua que fue mal Corrida por Keaton Natera Ahora va a correr Más cómoda Pendiente con Monster Pine La acompaño Con Spirit Princess En la número 4 Atraviesa Excelente condición La número 10 Mito Richella Allí Está la ganadora De la quinta válida 2 4 Y 10 Una trilogía segura En esta quinta válida Para el 5 Y 6 Nacional Y en la sexta válida Siguen enviando La etiqueta Marcas Ahí está el cierre De Anthony Castellano Enviando la etiqueta Marcas Desde la primera Hasta la última competencia Tendrán todas las marcas De Anthony Castellano Enviando La etiqueta Marcas Al código 5009 Sexta válida Interesante Movida esta competencia Melivea Hoy cuidado Con esta yegua Y sale ganando Pendiente Yolando Cazando Negra Andreina La de Ricardo D'Angelo Atraviesa Extraordinaria condición Pendiente August Rush La monta De Ronald Ordóñez Garantía Y La acompañamos Con la número 14 Madden Buddy Número 14 Porque es una yegua Que en cualquier momento Sorprende Pendiente Con la sexta válida Siguen enviando La etiqueta Especial Fijos Y marcas Al código 5009 De Anthony Castellano Que tengamos Muchos éxitos Feliz Navidad Que Dios los bendiga De parte de Waterfuck Electronic Twipismo.com Y Anthony Castellano Que pasen Feliz día Adelante hermano De parte de 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 De parte de